¡Hola! Soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Moonly Tizo. Creo que llevamos ya media docena. En este caso vengo con Classic Climber 2, que es un juego de maquina recreativa y por lo tanto estoy utilizando el MAMI, que no es que yo MAMI, sino que es Multi Arcade Multimulator o algo así. Creo que son las iniciales. Es decir, Multi Arcade, que vienen todas las máquinas recreativas, desde las primeras, los marcianitos, hasta las últimas. Últimamente no se hacen muchas máquinas recreativas, que yo sepa ninguna. Y como es una máquina recreativa, por lo tanto hay que echar monedas. Vamos a empezar. La nueva le baja un poquito el sonido. No se va a ir a tope. Y he configurado el mando, porque este se fue con dos mandos. Entonces tengo el mando de la Xbox y como tiene dos, pues uno paga la mano. Vamos para arriba. ¡Ándale! La primera versión tenía... Este es el 2. El 1 tenía unos gráficos, pero molaba mucho, pues decía. ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, en nuestra misión, como podéis ver, es escalar hasta la cima. Teniendo cuidado de que no nos den patadas, no nos tiren cosas. Porque ahora nos van a tirar cosas desde las ventanas, ya veréis. Y bueno, luego hay bonos, como este de aquí. A ver, está bien colocado. Quiero que cae. Se van cerrando las ventanas, como veis. Y si te pillan, pues te caes también. Cuando tienen objetos, si mantienes los mandos... Mira, ya empiezan a tirar. Si mantienes los mandos como pulsados... Es decir, ahora, por ejemplo. Aunque te de, aguantas el golpe. Vamos para arriba. ¡Corre! ¡Ándale! Ahora tenemos que pasar ahí por la... La ropa tendida. Que nos eche por el lado. Esta es, como digo, la... La segunda parte. Pero bueno, la esencia es la misma. Lo raro ahora, con dato móvil, que no salga ninguno de estos. Pues mira. Tengo una idea ahí. Tira al pirar, que voy por este lado. No, pero... La máquina en ese sentido... En mi... En mi... Había la... ¿Esa tira? ¿O qué hace? Sí, sí tira. Porque creía que era un bonos. No, no es un bonos. Es una... Ahora ladrillos. Pues ya estamos llegando a una zona que hay un... Una especie no es un enemigo, sino que es un poco más difícil. Cuidado. En los movimientos. Aquí. Porque como... Tengo una mano suelta, no agarrada a una ventana, te caes. Como esa. ¡Ey! ¡Y corre! Vale. Casi. No sé cuánto grabaré de tiempo, porque... No, hombre. Yo en este soy un pro. En este juego, porque me... Me he dejado mi dinero. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Bueno, no. Está bien. Está bien. Sitúa. No te pase la ropa esta, subo. Porque... Me dejé mis dineros en su día. Que valían... 25 pesetas. 5 duros. Que se llamaba. A la partidita. Venga. Después llegas. Vale, güey. Vale, ahí no me da. Ahí me da, pero me aguanto. Ahí me da, pero me aguanto. Ahí me da, pero me aguanto. Pues está cerrando la ventana, así que me tiré para arriba. A... Una que no esté cerrada. Vale. Pasamos la zona peligrosa y seguimos para arriba. Ahora cambiamos la música. ¡Ti! 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 ¡Eh! ¡Uy! Casi me caigo, ¿eh? Bueno, ya empiezan a tirar cositas. Pues pedazo de radio que hace. Lo que tira la gente. Y es verdad, ¿eh? Lo que tira la gente... No va a ir por la ventana. A la basura, ¿eh? Pero alguna vez me he fijado y me dices... ¿Cómo pueden tirar eso? Una tele, un aspirador. No, eso no. Pero sí he visto cosas muy chulas, ¿eh? No, hay que cambiarse. De lado. Por aquí no podemos seguir. Por este... Ribete. A ver, vamos. ¡Ándale! Voy a hacer una cosa. A ver si llego aquí arriba. O cuando me mate. Una de dos. Lo que sea más pronto. Ahora. Voy a cortar. Y voy a poner la primera versión un ratito. Para que también la veáis. La original. Venga. Ahora vuelvo. Pues ya estamos aquí. Eh... Ves unas moneditas. No se monta moneditas. Bueno, me vale. Sí, es para que se vea. Suelta los gráficos. Y esta máquina. Imaginar los gráficos que tiene. De cuando es... Yo era muy joven. Iba al colegio todavía cuando jugaba esto. A la GB. Que había. Pero lo que más llamaba la atención es que hablaba. Porque decía. Ándale. A ver si lo dice. Voy a estar luego en un rato parado para que lo diga. Pero como veis el concepto es el mismo. Aquí están las macetas. ¿Cómo se queja? Uy, que me caigo. Aquí. Venga. Tira para arriba. Cuidado. Au, au, au. Eh. Aquí mejor. Los dos para arriba. Bueno. Como veis. Se ha movido una mano. Por eso. Si estás agarrado. Solo de una mano. Se mueve esa mano. Y te cae. Para abajo. Con esto te das cuenta. Que no es importante. Tener unos gráficos. Increíbles en un juego. Para que sea divertido. Porque como comentaba. Yo al otro. Al dos no he jugado. En máquina recreativa. Yo he jugado a este. Al uno. Y me he dejado mucho dinero. No. Ni una moneda. Ni dos. Bueno. El pájaro que caga. Ándale. O algo así dice. No sé exactamente lo que dice. No sé. Está rico. Vamos. Venga. Lo voy a hacer entero. No. Si voy muy abajo. No. Todavía no. Eh. Esa mano. Esa mano te hizo. Esa mano. Uy. Estoy al borde del abismo. Ahora mismo. Bueno. Voy a tirar todo para este lado. Ahora. Ya. Vale. Sube. Esa es la que estamos en el pájaro. Ya está. Aquí no va a quedar. Así. Ándale. Anda. Esa es otra cosa. Un bombarde. Pues en la original decía. Ándale. Bueno. Voy a hacer este piso. A ver si. Llega hasta arriba. Luego con el mando este. Se juega como en la máquina original. Que tenía dos. Ah. Claro. Ahí está enganchado. A la esta. Voy a ver si hay otra versión. Muy rápidamente. Porque ya casi llevamos el tiempo. Con. Donde diga. Andale. A ver. Vamos a callarnos. No. No. Esta no es la versión de Andale. Porque ahí tendría que decir. Andale. Voy a buscar. Porque como hay varias versiones. Voy a ver si está la. La de Andale. Ahora mismo vuelvo. Aquí estamos. Sí. Había otra versión. La que están jugando era la americana. Y ahora he puesto la japonesa. Oh. Sí. Cross y Kimble. Cross y Kimble. Voy a echar monedicas. Aquí si te deja echar. Hasta 99. Pero bueno. Voy a echar. Hasta. Los años que yo tengo. Uno. Y los que voy a cumplir. Pan. Vamos allá. Y aquí sí que voy a estar poco rato. Porque solo lo he puesto. Para que lleguéis. El Andale. Los sonidos son parecidos. Pero no son iguales. Vamos a dejarlo ahí. Venga habla. Ahí lo dijo. Una vez. Cántale. No sé muy bien si dice. Cántale. Me imagino que la versión japonesa será algo. En japonés. Como diciendo. Tía para arriba. Y bueno. Me voy a ir despidiendo. Mientras voy subiendo pisos. No. Que te mata. Por el lado para abajo. Me voy a ir despidiendo. Como decía. Me voy subiendo pisos. Que es lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Le dais al me gusta. Comentar abajo. En los comentarios. Lo que vais a hacer oportuno. De mame traeré más. Porque tengo 900 juegos de mame. Entonces. Se repetirá muchísimo mame. En este caso. Bueno. Hemos visto el 1 y el 2. De carrocyclimber. Muy bien. Pues lo he dicho. Comentar lo que me ha hecho oportuno. ¿A qué viene de decir lo de mame. Porque yo. Asocio ideas. Y luego no las acabo. Se las asocia para mí. Pero luego no las comento. Es decir. Que si queréis algún juego en concreto. De emulador. O de recreativa. Que estéis buscando. Etcétera. No. Lo dejáis en los comentarios. Bueno. Suscribiros al canal. Para. Enteraros de todos los vídeos que estoy subiendo. De Juegos. Uy. Casi me caigo. De Juegos. Y. Me va. Dijo. Que llegas. No. Me caigo. Y. Nada más. Lo he dicho. Suscribiros. Comentar. Dadle al me gusta. Y como suelo decir. Bye bye. Y hasta otro rorito. Y a esperar a que diga el andale. Que lo voy a tirar ahora. Hasta luego. Y a esperar a que diga el andale. 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 Gracias.